Vamos a bailar, el tema nos dice... Vamos a empezar a bailar un tema sabroso, así que es el tema Para la gente que gusta de las cumbias sabrosas, una gaita en la cosa Cumbia, sale, baila la cumbia Cumbia en la cosa Venga los acordeones, dice, sale, cumbia Para Mesegado, Cílicos y el barrio Osea Papis y Manolo Petrol Pal Bebé Chipitimbal Dice El Diablo de Toluca A qué sabor Para Pequeños Plus De Petitimbal Confecciones King Konga Para los mil Oye el sabor El sabor de Palomón y Diego para Niños perrilos Niños vagabundos Vimos Forever 7 con 10 El Diablo de Toluca 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 Ajá Y ahora los hijos de Ventura Almoleta de Juárez Felipe Para Edgar El Diablo de Toluca En la banda revidera La gente del aeropuerto Sale Sal Para la Andresa Tampalera Hermano Rodríguez Para el doctor Adrián Niños Ripoll Para Joel Sonris Chichalo Banda Yusin Ulises Para Laurita Germán Para Germán Jessica Sale Banda La Gumbia Banda Ritmo San Felipe de Progreso Pagación Ultra Junior Confecciones King Konga Esa noche Luis Manoldo Sa Sa Ahí va Venga los sacerdones para La Revolución Clases Para Pequeños Plus Chile Hoy contigo Venga los sacerdones Vamos Venga los sacerdones De la Ciudad de México Para Chucky Bartelido Héctor Raúl Unices Para La Peña Sanoncita Y la Creción Córdoba Gris Esa noche La banda de San Miguel de Otomo y Zapalocra Siempre con Miguel El Diablo de Toluca El Diablo de Toluca Bajamos los chos En vamos los chos En los morros y el acos Siempre timbal Cumbia El Diablo de Toluca El Diablo de Toluca ¿A qué sabor? ¡Y sal! Esa noche la banda de Toluca Todos se ven inconscientes El famoso Piña Y dulce Tabalera Indoporable Loco Es como se ven De Moya la Bella Siempre la Diablo Manía Siempre con Miguel El Diablo de Toluca Sale Cumbia El sabor Topo el Zóbala La banda de Toluca La banda de Toluca Y abiertos Anita Yugo Para Checo Bandas Cirocos El Chingado Para los superinconscientes Agendos Mecatron Para Mies y Toño La banda RPB Siempre timbal Ajá Se va la cumbia Chao Esa noche la está Esa noche la está La banda de Toluca